Hoy estamos dando la primera clase del curso. Este curso justamente consta con dos clases. Primera parte, la segunda parte para una prueba. Y luego, digamos, se les da lo que se llama el carnet de manipulador. Si bien la temática es la manipulación higiénica, ¿cuáles son los ejes más importantes que abordan en estos talleres? Bueno, en sí tiene que ver todo con las buenas prácticas. Damos una serie de conceptos para este tema, tales como, por ejemplo, las graves para que los alimentos sean sanos, los cuidados que uno debe tener, por ejemplo, a la hora de cocinar, con el tema de las temperaturas aptas, también lo que tiene que ver con la contaminación de los mismos. ¿Está destinado para todo público o apuntan precisamente a un público especial que tenga que ver con alguna persona que sea dueña de alguna roticería, apuntan, digamos, a ese tipo de público? Sí, el curso en sí es tanto, por ejemplo, para la gente, los comerciantes, gente que también tiene industrias, para el ama de casa, para la gente que también está en una escuela. ¿Se van a estar desarrollando otras temáticas, otros cursos a lo largo del año, también por parte de ASAL? ¿Cómo es, digamos, la evolución, digamos, a lo largo del tiempo de este tipo de actividades? Sí, bueno, este curso se da dos o tres veces por año. También damos, por ejemplo, charlas, lo que son en la escuela, con los niños, que les gusta mucho el tema. Por ejemplo, cuando uno charla de lo bueno que es comer los alimentos sanos, que ellos se prenden mucho para este tipo de cosas. Bueno, ¿cuántas, de acuerdo a la predisposición y al acompañamiento de la gente, están satisfechos, digamos, con la cantidad de público a la que llega su mensaje? ¿Apuntan a sumar más gente de aquí en más? Sí, el curso ya se viene dando desde hace varios años, así que, bueno, por eso quizás no es un curso donde vamos a tener mucha gente de una. Pero, bueno, a medida que, por ejemplo, ellos precisan el curso, que entran en algo que tiene que ver con el rubro de los alimentos, o también cuando el carné se les vence. Así que, bueno, es un público que también va cambiando. Así que, bueno, tenemos varias fechas por año para que ellos puedan hacer este curso.